Hola, cholleros, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de Sofascore. Mucha gente nos lo lleváis pidiendo mucho tiempo, sobre todo últimamente, que hable de jugadores de recomendados, de no recomendados, de lo que opino sobre Sofascore, de lo que opino sobre estadísticas, de lo que opino sobre picas, qué haría, qué no haría en los sistemas de puntuación y para ello, bueno, vamos a hablar de jugadores más o menos recomendables, por ejemplo, de Sofascore y de lo que es mi opinión para cuando tengáis que elegir puntuaciones en vuestras ligas. Sé que muchos estáis muy hartos de las picas de Diario As y, bueno, pues sí que la subjetividad por parte de algunos cronistas que puntúan muchísimo y otros que puntúan poquísimo hace que algunos pues nos vayamos hartando. Entonces tenemos muchas alternativas. Tenemos alternativas de jornada perfecta, que también tenemos cronistas, pero también tenemos extras de portería imbatida, asistencias de gol, que, bueno, pues hace mezclar un poquito eso. Tenemos también lo que es Sofascore, que es simplemente estadísticas y que, bueno, que hay jugadores que son la bomba porque dan un montón de pases o hacen dos regates y ya puntúan de lujo, aunque no hagan un partido bueno. Y luego tenemos el mixto de Diario As y Sofascore, que es con el que yo me quedo en las ligas. Últimamente ya juego a eso, juego jornada perfecta. Picas de Diario As tengo tan solo una liga y por obligación del personal. ¿Qué es lo que, por ejemplo, no me gusta de que solo haya una liga de Sofascore? No es por solo las puntuaciones, sino es porque los valores de mercado, al final, pues bueno, el 80 y pico por ciento de las ligas son de Diario As, con lo que, en función de las puntuaciones que suelen hacer esos jugadores, al final, esos valores de mercado están muy, bueno, intervenidos por las picas. Entonces, jugadores que son la bomba en Sofascore y en picas de Diario As no son tan buenos, hacen que estén muy inflados, bueno, perdón, hacen que estén muy baratos. Entonces, desvirtúa un poquito la liga. Hay jugadores que en picas lo hacen muy bien, pero en Sofascore no tanto, son muy caros y puede que cometamos errores al ficharlos. Entonces, yo para mí, por eso, si tenemos picas y tenemos Sofascore, hace que, bueno, pues esos valores de mercado estén más acorde a lo que encontramos. Por ejemplo, yo, en una de las ligas que tengo, al final, tiro mucho de laterales y, porque estos puntúan muy bien en Sofascore, tengo mezcla de jugadores que son de Sofascore y de As y, por ejemplo, tenemos a Yuri Berchiche, el cual puntúa 59 puntos en Sofascore, ha estado un par de partidos de baja, pero tan solo lleva 30 puntos en picas Diario As. Ahora está subiendo bastante de valor por el partido que hizo el otro día. Pero, por ejemplo, tenemos dos partidos aquí que tenemos 2-2 desde la jornada 4-7 en picas de Diario As y en Sofascore, en esas dos jornadas, nos hizo un 3 y nos hizo un 4. Fijaos la diferencia. Con lo cual, al final, pues su partido, pues ni sería tan malo ni tan bueno, pues bueno, pues nos da un punto, dos puntos, lo que nos pueda dar y nos hace una media más real. Tengo a gente, pues eso, como Yuri, como Kote, como Stupiñan, que hace que puntúen muy bien. Con lo cual, estos laterales son bastante importantes. Jugadores también, que bueno, me diréis, vale, puntúa muy bien en picas de Diario As ya, pero es que en Sofascore puntúa mejor. Uno es Dani Parejo, el cual, por ejemplo, lleva 111 puntos en Sofascore y en picas de Diario As lleva 71. Fijaos que hay una barbaridad de, pues bueno, de diferencia de puntuaciones, de 40 puntos, ni más ni menos, y que hace que esta media de puntos, media As of Ascore, para mí, sea bastante más real. Unos 94 puntos, que en puntuaciones jornada perfecta se quedan en 74 también, tipo como en las picas. Me voy. Otros, en los cuales yo creo que está siendo bastante castigado en las picas de manera injusta, como está siendo, por ejemplo, Diego Llorente en Sofascore lleva 38 y en picas Diario As lleva 21. Fijaos en esas pedazos de diferencias brutales, en las cuales, bueno, pues para mí es bastante injusto muchas veces como acaban puntuándolo. Con lo cual también Diego Llorente es un jugador bastante recomendable en Sofascore. Tony Kroos para mí es, pues como el Messi del medio campo en Sofascore. Al final es, da, tiene 96 puntos. Fijaos, por ejemplo, aquí yo veo puntuaciones que a lo mejor no son del todo justas. Real Madrid-Valladolid 1-1 en la cual Tony Kroos no tuvo un partido muy bueno, pese a la buena temporada que está haciendo, y tiene un pedazo de 9 en Sofascore, que hace que la pica Diario As nos dé un 2 y tenga una puntuación más o menos justa. Al final, ¿qué pasa? ¿Por qué Kroos puntúa tan bien en Sofascore? Porque da 100 pases a lo largo del partido y tiene un 98% de precisión en pases. Entonces eso hace que tenga unas puntuaciones brutales. Entonces el alemán es un jugador muy pero que muy top. Si jugáis a ligas de Sofascore, ¿cómo podéis encontrar, por ejemplo, Choyos? Vosotros cogéis y dices, mira, voy a filtrar de 1 a 5 millones y dices, ostras, tío, José Luz es el segundo jugador mejor puntuado y vale 3 millones. Tien, Darder es el séptimo mejor puntuado y vale 2.750.000. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué pasa eso? Son chollos porque en Sofascore puntúan 70, en Diario As puntúan 48 y es barbaridad de 22 puntos de diferencia. O con Darder 63 y que este año las picas, como el español va muy mal, va el 19º, los están puntuando fatal. Hacen que, pues bueno, pues Darder seguramente no se merezca unas puntuaciones tan malas en Diario As ni tampoco se merezca tanto en Sofascore. Y al final esta media de As Sofascore quizás acabe siendo la más justa. Por ejemplo, vamos a hablar de demás jugadores. Otro yo de los que también, pues porque al final está en medio campo, da muchos pases, participa mucho en el juego, es Marroca. Marroca no ha tenido una buena temporada, pero si veis sus puntuaciones de Sofascore diréis, joder, se está saliendo. Pero también, si veis sus puntuaciones de Diario As podéis decir, madre mía, parece que está jugando como Chigrinski o Gravesen y demás. Y tampoco a lo mejor esos cinco partidos de menos dos, en esos encuentros, pues bueno, en casa al principio, luego fuera de casa, quizás sea exagerado. Entonces, al final, lo mejor, una media. Yo en esta liga también hace poco he fichado a Marroca porque creo que cuando empiece a ir mejor y empiece a puntuar mejor en Diario As, imaginaos esas puntuaciones con Sofascore, qué locura pueden ser. Vamos a hablar más de jugadores. Bueno, hemos hablado ya de José Lu y podemos, por ejemplo, hablar de Facundo Ferreira. Pues otro que en Diario As le están castigando y mucho porque no le está marcando muchos goles, pero nos encontramos con 28 puntos en Sofascore y 13 en Diario As. Con lo cual, ni una cosa ni otra, quizás pues algo más intermedio. Jugadores que también son mucho mejores en Sofascore, por sí, porque participan mucho con el balón, a lo que está haciendo con Diario As. Uno es Nabil Fekir, el cual se creen que porque, bueno, pues haya venido el Betis como en plan superestrella, tiene que marcar goles todos los partidos. Y en As le están pegando plomo tras plomo, partido de pica tras pica. Y estas puntuaciones para mí son algo injustas. Igual que a lo mejor esto está un poquito sobrevalorado y al final nos encontramos con que esta media es la más justa en esas puntuaciones. Borja Iglesias, otro que, bueno, pues evidentemente se han gastado 28 millones de euros en él. Tiene un 42 en Sofascore, pero nos encontramos con un 19. A ver, ¿creéis que se ha merecido estos 3-2 consecutivamente en picas diarias? Pues quizás no. Encima aquí se fue con una asistencia en un partido que ganó el Betis ante el Celta. Bueno, en Sofascore en ese partido al final tuvo un 1, que tampoco es que se saliese. Pero, bueno, pues como podéis ver es algo mejor. Y nos encontramos pues que esta media seguramente haga justicia al bajo rendimiento actual de Borja Iglesias. Otro de los problemas que tenemos en estas ligas es que, por ejemplo, cuando juegas con picas de diarias, dices, es que no ficho a nadie del Atleti porque le mete unos cazonazos, unas puntuaciones malísimas. Entonces nos encontramos que tiene una basura de 46 puntos en diarias, pero nos encontramos que en Sofascore tiene 76. Y es la caña, porque tiene 30 puntos más que, bueno, pues en esas 13 jornadas que han jugado, nos suponen unos 2,6 o de 2,7 puntos más de media. Justicia, pues la media, al final seguramente es lo más normal. Jornada perfecta nos da un 57, que es algo superior a lo que da Diario Ash y evidentemente nos da un poquito más de aproximación a unas puntuaciones más realistas. Tripier, Sofascore 60, además, pues bueno, mucha llegada como lateral, pero nos encontramos que en picas, cuando tiene un 2, ahí tiene un 9 en Sofascore, 36, una auténtica bazofia. Y bueno, pues el inicio de temporada de Tripier tampoco ha sido tan malo para tener esa bazofia de puntuaciones. Esa media hace que sea mejor. Si jugáis a Sofascore, pues bueno, hace que ese jugador esté más barato porque en picas diarias no esté puntuando tan bien y acabe siendo recomendable si quitamos esas posibles sustituciones que haga Simeone en el once atlético con Arias. Nos vamos a un tío que es el puñetero amo, como pasa con Toni Kroos, de Sofascore, que es, bueno, pues Jordan, que el año pasado, por ejemplo, hizo 223 puntos, este año lleva 76. Maldita rotación está en Milas del Sevilla, porque ya sabéis aquí cuatro suplencias. Pero es que de ese 76 nos vamos a un 54 de media en Diario As, con lo cual son 24 puntazos, que es una auténtica barbaridad. Otro mediocampista que todos, bueno, decís, vaya mierda de principio de temporada está haciendo, es Rubén Alcaraz. Pero es que lleva 12 puntos en Diario As y lleva en Sofascore 29. Si obtuvieseis puntuaciones solamente en Sofascore, diréis, pues no está tan mal. Para haberse lesionado todo lo que se ha lesionado, puntúa bastante bien. Pues jugador recomendable. Al final, esa media hace que veamos un poquito más de justicia. Otra, ¿qué jugador que vemos recomendable? Pues por ejemplo es Vanega. Un Vanega también otro que es un pelotero que nos da 80 puntos en Sofascore y nos da 56. Pues bueno, esa media nos hace que esté algo más acorde a las puntuaciones. Y jornada perfecta nos da 60 sobre 52 de picas de Diario As y también nos hace un jugador bastante recomendable. Otro jugador de los que también sorprende es Beignat, el cual lo tengáis en Diario As por suplencias y demás. Diréis, vaya coñazo de jugador porque lleva solo 8 puntos. Pero en Sofascore diréis, pues no está mal parche cuando no está lesionado en estas 9 jornadas. A mí no me ha ido del todo mal con el jugador vasco. Pues sí. Gente a analizar. Messi es bueno en picas. Buenísimo. Pero es que en Sofascore es el amo. Suele hacer partidos de 10. Veis aquí 23, 22, 8, 2 goles y 2 asistencias. Son Diario As o le ponen las 4 picas o no las tiene. Entonces, pues ese 16 es un 22. Al final son 66 puntos, pero es que en Sofascore es el auténtico amo con 12,1 puntos de media. Pero es que el año pasado hizo 13,9. Entonces, lo normal es que lo acabe mejorando. Otro jugador que es muy recomendable por el precio que tiene. Y su compi de equipo también piqué lo es. Porque, fijaos, en picas diarias lleva tan solo 35, donde le han metido aquí plomazo en esos partidos que el Barcelona ha caído. Y, por ejemplo, pues en este partido que tuvo un empanamiento brutal, hace que en Sofascore tenga un 2. Que no es justo. Que no es justo. Por ello, a lo mejor, pues eso. Cuando siempre tenemos ambas puntuaciones, vemos una mayor igualdad. ¿Qué jugadores también llaman, por ejemplo, la atención? Que sean muy buenos en Sofascore. Uno es Campaña. También Campaña es una auténtica estrella que lleva 96 puntos en Sofascore. Y en picas de diarias lleva 58. Con lo cual, esos 6,7 millones, si jugáis a Sofascore, son auténticos chollos. Son muy, pero que muy baratos. Portero, también barato, es Manolo Reina. Aunque creáis que en puntuaciones de diarias, bueno, pues es muy bueno. Pues lleva 48 puntos y, sin embargo, lleva 58 en Sofascore. Y aquí, por ejemplo, llama la atención jugadores como Babá. Que aún así, en mixto, es muy malo. Babá en Sofascore lleva una basura de 29 puntos. Pero es que lleva casi el doble en picas de diarias. Con lo cual, este jugador no es nada recomendable para picas de diarias. Tampoco, por ejemplo, lo es Lago Junior. Un jugador que también lleva marcando goles estas últimas jornadas. Y hace que tenga estas puntuaciones. Un 40 en Sofascore y un 71, casi el doble también, en picas de diarias. Y Lumor, lateral izquierdo, que bueno, ha jugado o no ha jugado en ocasiones. 19 en Sofascore, 42 en diarias, más del doble. Y normalmente, siempre, bueno, si antes es el global, las puntuaciones de Sofascore están un poco por encima de los valores que usamos en diarias. Carvajal, por ejemplo, muy recomendable. En picas, le suelen penalizar a veces con los partidos que suele hacer malos. Podéis ver este menos 2 en la jornada 12. 34 puntos. Pero es que nos encontramos que ese partido del Betis tiene un 10 en Sofascore. Con lo cual, al final, la media hace, pues eso, pues que su partido era de una pica al final, más o menos. Y hace un poquito de justicia. Dani Carvajal, por ejemplo, es un auténtico chollo. Otro de los jugadores que me gustaría enseñaros, pues es Vinicius. Que diréis, es malo en Sofascore, pero también es malo en picas de oriás. Pero mucho peor en Sofascore. ¿Y eso por qué es? Porque pierde muchos balones y eso penaliza muchísimo al jugador brasileño. Evidentemente, o mejoras algo más, Vinicius, o no sé qué va a ser de ti. Juegares también que son peores en Sofascore, que no es recomendable comparar con picas. Uno es Ferran Torres. Y diréis, joder, está haciendo una temporada notable, sobre todo últimamente, que está teniendo más oportunidades respecto a las lesiones. Pues bueno, los que veáis mis vídeos con mis recomendaciones de Ferran Torres, os los recomiendo para especular. Pero evidentemente, no es tan recomendable como en Diario As, porque en Sofascore puntúa tan solo la mitad de puntos que hace en Diario As. Otro también, un caso de un jugador que juega menos, pero es Luka Jovic. Aquí le podemos ver, Luka Jovic, con ese acento. Que lleva 27 puntos en Sofascore, pero es que lleva tan solo 9 en As. También un poquito sorprendente y para los que lo tengáis en Sofascore, quizás no estéis tan descontentos con el delantero serbio. Sin embargo, otros, que bueno, ahora por ejemplo se ha lesionado, que es Aridane Hernández, diréis, joder, en picas es el amo. Y en Sofascore no puntúa mal, pero ojo, son 19 puntos menos. Con lo cual, este precio no es tan recomendable para la gente que juega a Sofascore. Bradway, por ejemplo, en el Eganés, se ha visto muy perjudicado con respecto a picas, pero es un crack en Sofascore. 54-39, con lo cual, es otro de los jugadores que vemos recomendables. Este, de los que lleváis siempre oyéndome, lo decía el año pasado y el anterior era Mar Bartra. Que bueno, que como al Betis le suelen también crujir bastante en picas, son muy irracanos con él este año y más con las suplencias que tuvo. Y aquí, por ejemplo, este partido que no jugó, ahora jugando de mediocampista. Pero es que, por ejemplo, en Sofascore, pues bueno, no puntúa del todo mal. Con lo cual, es un jugador bastante barato por 2 millones, que en Sofascore, pues bueno, tiene actuaciones más notables. Otro, por recalcar, como posible hecho, yo espío en Existo, porque fue titular el otro día. Que lleva 22 puntos en Sofascore, que no está nada mal, y que en picas diario As lleva tan solo 2 puntos. Con lo cual, el jugador danés del Celta de Vigo no es mala acción. Y otro también es Araujo, del Celta también, que en Sofascore lleva un 46. Y dices, bueno, pues es un buen parche, pero que en picas diario As tiene unas puntuaciones paupérrimas. Y por eso, nunca, nunca lo recomendamos. Luego, por ejemplo, otros jugadores que nunca vamos a recomendar en Sofascore, al revés. Es Gené, un jugador que actúa muy bien, tiene unos partidos muy notables. Pero que en puntuaciones diario As le puntúa muy bien. Más se acorde a lo que hace, pero en Sofascore es un jugador bastante mediocre. Con lo cual, si jugáis a mixtas, es un jugador más recomendable. Pero si jugáis tan solo a Sofascore, nunca, nunca, nunca lo recomendaría. Otro de los que son muy caros, está teniendo un brutal inicio de temporada, es Antonio Puertas. Pero es que en Sofascore, pues bueno, sus puntuaciones, perdonad aquí, sus puntuaciones se quedan muy lejos de la notabilidad de, bueno, pues casi sobresaliente. Esas puntuaciones con un 72 y se quedan más justos. Y me diréis, ¿cómo puedo encontrar chollos en Sofascore? Sofascore, por ejemplo, jugadores de 0 a 1 millón, nos vamos, estos son los mejores puntuados. Entonces, aquí podéis ver cosas sorprendentes. Que Unai López, en picas diario As, es malo. Y en Sofascore es un jugador de suficiente, con un 40, ¿vale? Porque lo veis con precio. Tomás Pina, 40 en Sofascore. 20 en diario As, ojo, el doble. Tiene tela marinera. Y yo, sobre todo, pues lo puedes ver con jugadores que son también más caros. Es decir, como tenemos, bueno, pues jugadores como Cross, que es el mejor puntuado de 5 a 10 millones, aquí con 96, campaña. Y ambos también tienen esta diferencia de puntos. Si es porque Cross ha puntuado medianamente bien en picas diario As, pero campaña no ha puntuado tan bien. Y nos vamos, por ejemplo, aquí a los últimos. Y bueno, pues son más por falta de partidos. Pero Teresteguen es otro de los que en picas, aunque le hayan metido muchos goles, no nos ha puntuado mal. 52, pero es que en Sofascore es un portero bastante lamentable. Con lo cual, no es muy recomendable. Otro, por ejemplo, también es Morales. Que en picas tiene un 49 y en Sofascore, que debería tener más, porque normalmente se suele puntuar más, tiene un 42. Con lo cual, es otro de los jugadores que no es recomendable. Y otro pasa también con Diego Carlos, que puntúa peor con 52 en Sofascore de 66 que tienen las picas. Así que, ojito también a los que lo tengáis en Sofascore, que no lo vemos tan recomendable. Igual, André Zambo es un jugador que en Sofascore lleva 52, pero en picas lleva un poquito más, 56. Con lo cual, hace que esté un poquito sobrevalorado. Y Reyllón, lo mismo. 54 en Sofascore, 55 en Diario As, pues está un poquito carillo. Pero aquí podéis ver una gran diferencia entre, pues bueno, Domingos Duarte, otro de los que tiene 61 en Sofascore, y está puntuando algo mejor en picas Diario As. También está pasando porque, por ejemplo, el Español está puntuando muy mal en picas, pero, por ejemplo, el Granada, como ha empezado muy bien, está puntuado mucho mejor en Diario As. Entonces, al final, esa subjetividad por parte de los cronistas hace que estas, pues bueno, puntuaciones de Diario As influyan en el mercado y hagan que haya jugadores que nos parezcan, bueno, pues muy buenos. Y luego, sí que están haciendo un buen inicio de temporada, pero hacen que puntúen peor luego en lo que es en Sofascore. Entonces, yo os invito a que lo miréis bien, todo esto, y ordenéis en Sofascore y os encontréis cosas como estas. Que entre el jugador, fíjese, no, noveno, mejor puntuado es José Lu, que sorprende y mucho, en Sofascore, y por ejemplo, puntúa mejor que Frenkie de Jong, que vale 11 millones y medio. Me diréis, ¿cómo se come eso? Pues Frenkie de Jong, aunque toque mucho el balón, pues bueno, pues José Lu, pues su participación hace que puntúe mejor. Entonces, es un poquito extraño que jugadores también como undercapa, que tiene llegada, que tiene asistencia como lateral, puntúe lo mismo que jugadores que valen 11, 9 millones con 8, 8 millones 600, 8 millones 800, 9 millones y medio, 9 millones. Eso es por lo que yo reniego un poquito de jugar solo a Sofascore. Prefiero que tengáis varios tipos de puntuaciones. Por ejemplo, tampoco tiene sentido como Íñigo Martínez con 63 puntos y Kugurela con 65, que puntúa mucho mejor, por ejemplo, en picas de diario As, pues uno valga el doble que el otro. Entonces, con esas cosas podéis jugar, como por si le he hecho ellos, con jugadores que, bueno, pues como Kiko Olivas, estoy puntuando mejor que Yago Aspas en Sofascore, cuando vale, pues menos de 3 veces menos. Entonces, no tiene mucho sentido que la Herder, tampoco con 2750, pues esté por delante de Moratan Precio o de Thomas, por ejemplo, que valga la mitad que Thomas y esté por delante en puntuaciones que él. Entonces, por eso, yo os invito más a jugar algo mixto, algo distinto, aunque las puntuaciones de Sofascore no me parezcan del todo malas. Y nada, tras esta chapa, simplemente os pedimos el like, esperemos que os ayude un poquito a definir vuestras puntuaciones, si jugáis a Sofascore, si jugáis a otras, para el año que viene, a lo mejor mezclar un poquito y dar una oportunidad también, pues a lo que es el mixto, a jornada perfecta, a otros tipos de puntuaciones y no solo tener lo de diario As. Sé que muchos me lo decís, que solamente hago vídeos sobre picas de diario As, pero es que si el ochenta y pico por ciento estáis jugando a eso, pues bueno, pues salvo vídeos así, no puedo hacer otra cosa, porque bueno, al final es, la audiencia pide lo que pide y el valor de mercado sobre todo está, pues bueno, sobre todo el factor predominante son las picas y por ello suelo hacer los vídeos de las picas, porque es que es cómo se va a mover el mercado, depende de ellas. Así que nada, cholleros, simplemente suscribiros, darle a like, lo que queráis y aportar vuestro ganito de arena. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.